Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Completa la siguiente, bueno, completa la serie numérica siguiente. Como es una serie numérica, quiere decir que entre los números que aparecen debe haber algún tipo de relación o algún tipo de conexión. En este caso, podríamos creer, porque los números son muy cercanos, que es una serie aritmética. O sea, que la razón es aritmética, es un número que se está sumando o restando. ¿Por qué? Porque los números son muy cercanos, entonces no creo que se estén multiplicando ni dividiendo. Vemos, 7.980 y 7.965. Para determinar la razón aritmética se resta el número menos el anterior. Es decir, 7.965 menos 7.980. ¿Y esa resta cuánto nos da? Esa resta nos da menos 15. Esa resta nos da menos 15. ¿Qué quiere decir ese menos 15? Que esa es la razón. Lo corroboramos, 7.965 menos 7.980. Ahí está, menos 15. Entonces, si es una serie lineal, menos 15 debería cumplir en todos. 7.965 menos 15 da 7.950. Ah, entonces está bien. Entre todos los números debe haber una diferencia de 15. Ojo, aún no hemos terminado la pregunta. Solamente hemos determinado la razón. Ahora, que ya tenemos la razón, es más fácil. Porque solamente hay que restar 15 en todo momento. Entonces sería 7.950 menos 15. Bueno, 50 menos 15 es 35. Entonces el siguiente número sería 7.935. Luego, nuevamente restamos 15. Sería 35 menos 15 es 20. Entonces sería 7.920. Luego, nuevamente restamos 15. 20 menos 15 sería 5. 7.905. Y por último, restamos una vez más 15. Sería 7.000... Bueno, restamos 5. Ahí son 7.900. Falta restar 10. Sería 7.890. Bien, entonces ya con estos cuatro números que hemos obtenido restando 15, vamos a poder, hemos podido completar esta serie numérica. Bien, espero que esta pregunta sobre series numéricas se haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.